Muchachos No se me duerman A veces les falta un buen ratito para animar El colgorio Bueno por ahí Tomándose la foto Las fanfarias Viene ya por ahí señor Benito Benito Los premios son para los jugadores Para que Spanio me vaya a echar ronca Aclarando Te estoy aclarando porque tenemos ahí unos colados Felicidades Fuertes aplausos para el campeón Para el recuerdo Bueno y poniéndose La copa La copa La copa También Felicidades La orejona Y luego entrega públicamente lo prometido es deuda Yo les prometí 3 mil dólares al primer lugar Y 3 mil dólares que está recibiendo Alianza FC Felicidades BaşCA fair jajaja estén miląć Ajajaja 24 ts 72 opard juger Ahí están ya los muchachos más felices por todos estos regalos, mi querido José. Bueno, pues ahí está. Públicamente. Bueno, pues nada más, déjame, mi querido José, agradecerle a toda la gente que nos acompañó nuevamente otro año más aquí. En donde las familias vienen a divertirse y además, bueno, pues se llevan todo esto, ¿no? La alegría, la diversión, regalitos para los niños, que es un detallazo el que nos traen a la corona siempre formándose por pequeñitos.